El señor Gabriel Bert Martorey Presidente de la Asociación Cultural Cristóbal Colón y uno de los artífices de la teoría de que Cristóbal Colón es de origen español, mallorquín y de este pueblo llamado Felanich. Gabriel, ¿cuántos años de tu vida y de dónde surgió esta teoría de que Cristóbal Colón era de aquí, de Felanich? Bueno, yo llevo más de 40 años investigando el origen mallorquín de Colón. La teoría no es nueva, esa tesis ha sido defendida por el venezolano hermano Nectario María, por un investigador sevillano llamado Manuel López Flores y por un investigador de Felanich llamado Juan Cerda. Realmente la tesis consiste en tratar de demostrar que Cristóbal Colón nació aquí en 1460, que era hijo natural del príncipe de Diana, hermano del rey Fernando el Católico y de la mallorquina llamada Margalida Colón. Por lo tanto, el Cristóbal Colón mallorquín era la vez sobrino de los reyes católicos. Cristóbal Colón era noble y de sangre real. En abril de 1492 se firmaron las capitulaciones de Santa Fe en Granada. ¿Pero qué eran las capitulaciones y cuál era su contenido? Las capitulaciones de Santa Fe es el contrato que firmó Cristóbal Colón con los reyes católicos y en el cual se especificaban las condiciones mediante las cuales se llevaría a cabo la empresa del descubrimiento de América. Ante la redacción de este contrato, Cristóbal Colón reivindicó a los ocho veranos títulos de elevado rango social y también cosas reservadas a personas de sangre real, como es el caso de Almirante, que quería equipararse a los almirantes de Castilla, el cargo de virrey y gobernador general que procedía de la corona de Aragón. El cargo de virrey, ya lo dice muy bien, el que gobierna representando al rey con el mismo poder que el rey y de gobernador general, pero es curioso porque este cargo, como he citado, procedente de la corona de Aragón, estaba asignado al primogénito del rey o al infante sucesor al reino. Es decir, que si no era una persona que tenía sangre real, era imposible que pudiese ostentar este cargo. También hay otra cosa curiosa, que a Cristóbal Colón se le da el título honorífico de don, es decir, le llaman don Cristóbal Colón.